En mediodía de ese domingo, casi 24 horas después de haber sido detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado, fueron liberados 21 de los 26 policías de Charapan. Aunque la Procuraduría de Justicia del Estado no ha emitido ninguna información oficial, se sabe que los 21 policías de Charapan dejaron las instalaciones de la dependencia luego de ser declarados, mientras que la situación de los otros cinco se determinará en las próximas horas. Los 26 policías de Charapan fueron detenidos el pasado sábado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado en un operativo similar al que se realizó casi de manera simultánea para detener a seis policías y dos exfuncionarios de Tarímbaro.